Aún no han resuelto nada definitivamente, pero lo que sí nos han dicho es que nos podemos marchar a casa y que ya decidirán. Bueno, creo que sí, de todas maneras, lo que decía el tribunal, estoy a su disposición. Ya le digo, yo tenía ya mi maletita, mi bolsita, con mi ropa, con mis cuatro gallumbos y con cuatro tal, a volver allí. No esperaba tener un buen recibimiento, por lo que dije a la entrada, del señor director, del cancerbero que está allí, pero tampoco me preocupa demasiado. Yo hasta el fin de mi día voy a denunciar todo, voy a hablar todo, voy a investigar todo, porque esa ha sido la razón de mi vida. Por lo tanto, no le tengo miedo, no tenía miedo a esta situación, lo tenía asumido, tenía la bolsa preparada, digamos, mi abogado para ingresar en prisión y afortunadamente este tribunal ha demostrado que, pese a que el juicio no fue nada fácil para ellos, ha demostrado la coherencia de que yo no era un policía corrupto, por lo tanto no había cohecho. Lo que sí era, era una persona que trabajaba con autorización, como Costa Latina, con una empresa de cobertura, como agente de inteligencia y que, bueno, ellos entienden que las revelaciones secretas eran muy graves, por eso me aplican lo de los cuatro años, cuando todas las revelaciones secretas son de uno o dos años máximo. Ahí me han aplicado lo máximo. Imagino que para que los señores fiscales, que son los que mandan, por lo que veo, en ese país, insisto, la inmensa mayoría de jueces fiscales de este país son gente honorable. Luego hay esa secta de iluminatis, esos 14 o 15, que constituyen este grupito, digamos, de la fiscalía, que con el apoyo del CNI se pasan la vida coaccionando, chantajeando, y ahí lo tienen.